Sí, incluso adoptamos uno de esos bebés... filipinos. ¿Qué? Eso es un pedazo de papel con la palabra bebé escrita en él. No te burles de nuestro pequeño Timmy, es muy sensible. Algún día, cuando crezca, voy a ser un cisne de origami. Ya lo verán, un enorme cisne de origami. Así que chinguen a su madre.